¿Qué te va la grulla, doctor? Déjate venir, Nalgón, aquí te espero. ¡Chacón! La doctora atrás para que venga y ver, ahí hizo Manta. Y aparte, no es la de Nalgón. No, aparte, 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 aparte no me marcó el penalti, cabrón. Me vale gorro, no me marcó el penalti. Un chacón, el ti tres metros, cabrón. ¡Mamés! Un pinche maleta, no la suelta ni el peso. Pueden ir descalzo, cabrón, pero con la maleta. ¡Descarta! Ya tenemos que hacer la investigación nosotros, sin publicar, porque ahora publicamos y no... ¿Qué traerá ahí, Saguito? Porque nunca veo que la abra, pero siempre la traen. No te imaginas lo que trae. Yo he visto. Yo he visto lo que trae, Saguito. ¡No, picha joya! Me ha mostrado, un día me mostró, abrió de aquí a aquí, nada más. No más. Yo además hundí un pinche papo de billetes que le sacó Campo, dices, ¡verga! Abrió, abrió así, no más. Cualquier cosa sacaba. Es como la de Sport Billy. Y ya dije... ¿Te acuerdas de Sport Billy? ¿Te acuerdas de Sport Billy? Sacaba raqueta. Sacaba todo, güey. Por lo que vi en ese espacio dije, no me muestres más. No me muestres más, Saguito, porque eso es como la mafia compromete. Es más caro lo que está adentro o el estuche. Ya es un buen parámetro. No, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Ay, joder! ¡Dame! ¡Lo que hay adentro, puto! No lo publiques porque uno se la van a querer chingar. Sí, sí. De hecho, ya en el aeropuerto, cada rato empieza. ¡Ah, eso es de la joya, verdad! ¡Eso es de la joya! ¡Las joyas, güey! No, pero ese no es pirata, ¿no? No, no, mame. No puede traer nada pirata. ¿Tú crees ese en Chacón? Es el regreso de Chacón. ¡Feliz año, 2019! No, 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 no muestres, no muestres, Saguito, no muestres. No, 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 no. Bueno, trae, güey, tiene más plumones que la Hiperlumen, cabrón, este güey, eh. Tiene más Sharpies que mi hija. ¡Feliz año y veinte! Mira, mira, te digo, ahí trae los diamantes, ahorita saca como los pinches... Los judíos, güey, saca los pelgas. Eso no lo voy a publicar. Eso no lo voy a publicar. Eso quítalo. Sí. Anda, me voy a publicar eso, ¿verdad? Pinche... Me siento. Sí. ¿Y este es el barco? José Ramón, güey. Buen muchacho. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Lo queremos mucho. Oye, ganó la máquina. Es un buen muchacho. Eso es como ley de probabilidades. Sí, claro, sí, claro. Ya lleva tantos partidos. Si fue llevado a los dieciocho partidos y había ganado uno, güey, no. Ojalá le quede la del campeonato, güey. ¿Cuántos veintitantos ahí? Bueno, para el día de hoy tenemos la anécdota de San Francisco. Este... Ah, quedó en el tintero. Que quedó en el tintero. ¿Qué es San Francisco? ¿San Francisco, California? Sí, es correcto. O de... Santo de... San Francisco de Brincón. Puesta esa pinche sudadera. Es muy antigua, pero está bien. Está linda, muy antigua. Bueno, tenemos que verlo atrás. Acabo de estrenar hoy. El modelo es muy antiguo, ¿no? Pues el modelo es antiguo. Es un modelo retro. Sí, retro. Cada que me toque... Oye, Macías... Macías trata de complacer al doctor. Sí. Muy bien. Es la chaquetería total. Ahora... ¿Que te vomitaste en un avión de Aeroméxico? No, no, no. Cuéntanos. ¿Qué pasó? No me van a volver a dejar subir un avión, ¿no? ¿Qué pasó en ese avión? Cuéntanos, cuéntanos. No, 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 no. Cuéntanos que hasta tuvieron que poner dos franjas. Cuéntanos. Cuéntanos. Es un crimen. Es correcto. Tuvieron que clausurar el baño. O sea, pusieron dos franjas amarillas. Don't cross. Terrible. Ojalá nunca les pase. Ojalá nunca les pase. Pero me quedé en el camino real. ¿Ah, así? Desayuné, comí, cené ahí. No digas hoteles. No, así lo voy a decir. Yo me quedo en un hotel muy lindo cerca del aeropuerto y soy criticado por Christian. Derivado de eso, cambié de hotel. Desayuné, comí, cené en ese hotel. Aquí está ocho abdomen. Ocho abdomen. ¿Por qué te cayó mal? La hamburguesa antes. El café de Saito. La hamburguesa también. La hamburguesa. Cuatro y media de la mañana, pa' fuera. No mames. Antes de irme al aeropuerto, más, llegando al aeropuerto, antes del salón primero abrí un bote de basura y vamos. ¿En el bote de basura? Sí, no, una cosa tristísima. Es una basura de la parte. No quise tomar nada, porque ya ves que te dicen un electrolito. Tres tragos de agua mineral. Tomé. No, ya tranquilo, estable. Abordé 45 minutos antes. Segunda fila. Me dieron ascenso. Como campeón. Pasillo. Pasillo. Ah, no, no. Si no, guacarías. Cuando dicen, vamos a despegar, que ya se empieza a mover el avión. No, no. Me paro corriendo y me dice, eran dos caballeros aeromosos. Ajá. Dice, no, está cerrado, no. Le dije, me abre. Sí, quítate porque está en Argentina. Sí. En cuanto abro la puerta, voy al baño. La barca de agua. No, no. Estaba cerrado, puto. No me guardé nada. No me guardé nada, nada, nada. ¿A dónde fue el parcido? Y la metaste como si fuera una carche. Sí. Porque tú tratas de apuntarte. O sea, entonces yo me apunté al excusado, obviamente. Y acá, ¿dónde lo viste? No, o sea, sí cae, pero charpea esto, una cosa asquerosa, güey. Entonces... Como charpeo. Anda. Empiezo a despegar el vuelo, me tocan a la puerta y me dicen, ya no salgas, quédate ahí durante el despegue. Ah, te quedas, o sea, te quedas adentro. Sí, sí, no, no. Empecé a limpiar. ¿Ele hermoso o le hermoso? No, bueno, aparte. Te quedas ahí en el espejo. Sí, mientras... Que es peligroso, meramente, ¿no? Empiezo a limpiar todo, o sea, pues empiezo a limpiar todo para medianamente dejarlo digno, ¿no? Entonces tú dices, a la persona que le va a tocar limpiar, es un desastre. O clausurar. Entonces... Limpio todo, salgo y le digo a este cuate, oye, mire, yo no tomo, estoy intoxicado, comí algo, te pido una disculpa. Me dijo, no, ni te preocupes, eso es muy común. Y te responde otra vez. Dije, no puede entrar nadie al baño. No, pedí disculpa en la cabina y... No, 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 no. O sea, normalmente, ¿cómo es? Ofreces disculpas, ¿no? Pides disculpas. Cuando la cagas, ofreces una disculpa, no la pido. Ahorita que la cagas, quieres que te pida perdón. O sea, que la gente te pide disculpas. Ahora, Marlon, pero tú eres un tipo muy educado en esa parte, y entonces, bueno, es una acción. Ahora, aquí aplica la... En esa parte, ¿cómo no que aclaraste? En esa parte. Esto aplica, como lo dicho, es cualquier fluido que salga del cuerpo humano. Sí. Por la boca, por los oídos, o que puede ser sebo, por... Por algún orificio. Por las orejas, ¿no? La caca. La caca. Cualquier líquido que salga del cuerpo... ¿Un gargajo, doctor? También, saliva. Cualquier líquido que salga de tu cuerpo, hay una purificación, ¿no? Así necesita... ¿Pero en qué momento tú surgiste de esa teoría, doctor? Pues mis pinches, este... ¿Qué te pasó? Mis... Ah, yo... Mis, este... Caimanes. Mis chamanes. A los cuales yo recurro de vez en cuando. ¿A Dreyfus? Eh... No, no, no. O sea, mucho más. Qué profundo. O sea, mucho más. Sí, cabrón, pues sí. O sea, a nivel espiritual. Molto, molto. ¿Arcados arriba? Molto alto. Molto... Vivalto. Molto alto. Molto alto. Molto alto. Molto alto. Molto alto hasta arriba. No, no me tienes al pinche piso. Bueno, no sé, no sé. Los chamanes espirituales salen en una pinche dimensión. Ahora, ¿usted se guacareó, doctor? ¿O se cagó? No, yo estaba en el cine. Más o menos algo como se le pasó a este... ¿Qué película estaba vivo? No me acuerdo de la película. Sí. Iba con Rocío Coque. En ese entonces vivíamos juntos. Éramos concubinos. Sí. Estabamos alejados de la mano de Dios. Y salí, o sea, dos o tres veces a hacer, ¿no? O sea, me estaba yo cagando, diarrea puntual. Y ya la última como más cielo. O sea, ya al final la película le dije, pues ya me va a ver. Pues me quedo sentado ahí un rato. Ajá. Ah, pensé que ya salía por... No, 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 no. No, no, no. Calavanceado y la mano. Ajá. No, pues eso ya es tipo ideas ahí. Eso ya es tipo ideas. Sí, sí. Es como, güey. Con la virus o con esa mierda, ¿no? Eso ya está muy cabrón. La sensación de vomitar yo creo que es de las cosas más espantosas que hay, ¿eh? Puede ser. Sí, sí. Puede ser. Aparte que yo soy como pollito de quermés. Soy más frágil. Ay, ternurita. Ay, ternurita. Ay, ternurita, pollito de quermés. O sea, es un pedazo de puto, básicamente. Traduciendo el putarraco. Tenemos que editarlo, ¿no? No, no, no. No, no, pero no tiene nada de malo. Yo soy diferente a lo que me refiero. No, no, doctor. Cuando yo le digo puto a este cabrón, no estoy diciendo que sea un hombre que tenga ciertas tendencias sexuales, ¿o no? Que le guste el grande. No. Si le puede gustar el grande. El grande, el chico, el mediano, el desayito. No, lo que sea. Eso es otra cosa. Acá es un pinche, bueno, en fin, como dijo un putarraco. Pero aparte es cierto, o sea, si eres frágil, pero en general eres frágil. O sea, en todo. No sé cómo se dice el tema del dolor, ¿cómo se le llama eso? El grande del dolor. El grande del dolor. Muy bajo, muy bajo. O sea, cada que, me enfermo muy poco, pero cuando me enfermo así. El pollito estuvo bonito. El pollito de quermés. Es que eso me dijo mi vecino, que es doctor, que me fue a inyectar. A ostentar, a ostentar. Sí, ya sé. A ostentar. Y de pronto pasa como una vomitada. O sea, de pronto dices, ya, ya. O sea, ya. Ya más o menos las libras. Ya no va a pasar nada. O sea, ya no voy a... Y salgo. O sea, vamos. Ahí por Perizuno. Y yo vivo cercano en el sur. Un poquito de aire. Sí, un poquito de aire. Sí, por favor. El pinche coche. El pinche gorgojeo este que te da. Sí, horrible. El estómago y eso. Y cuando quieres, cuando quieres aguantar. Entonces, me cagué en los jeans. Me cagué en los jeans. A ese punto. Llegué a estar haciendo los jeans. ¿En qué parte los jeans? En todos. O sea, como hace fotografías que no hay marca de agua. Y roció al lado de ti, obviamente. Yo, aparte yo manejando. Entonces, yo me volaba a los topes. O sea, pero volaba, cabrón. O sea, yo casi como parado. Ya, no me quedé asentado. O sea, me quedé fresco. Es un niño que nunca se ha cagado en los pantalones. ¿Estás mintiendo? Yo sí, yo sí. Yo sí me cagué en los calzones. También me cagaron. Entonces, llegué, güey. Ya sabes, caminando como pato en el pinche departamento. Veamos en el departamento. Chapoleando. Sí, chapoleo. Y, güey. Y así entero. O sea, que me quité la camisa y así entero a los... O sea, con los pinches jeans, este... Jeans y tenis. Toda la verdad. Qué cosa, qué cosa eso. O sea, es muy desagradable. Muy desagradable. Pero ahí llegué, ¿no? Te purificaste, Luis. Exactamente. Hablé con mi chaman y me dije, ¿por qué me cagué, cabrón? Es un tema de purificación. O sea, el cuerpo y alma se purifican. Estás purificado, entonces... ¿No habrá coincidido con que ese día ganó el Cruz Azul? No sé, pregunto porque... Hace rato ganó. Hace rato. Pueden ser algunas coincidencias, ¿no? Tú un día te estabas purificando en el antiguo Corona, ¿no? No, yo ya... Pero ya se la conté, creo, ¿no? Yo me purifique ahí. Bueno, en el Corona hice mierda del vestidor visitante porque en el local me dejaron entrar. Charo, Charo narró un rato, ¿va? Fue un corto de final. Cuenta, cuenta y sí está bien. No, nada, pues fui a... Fui a un restaurante, no voy a dar el nombre, a diferencia de Macías, que sí hizo mierda el hotel donde se quedó. Es correcto. No, es que, ¿sabes qué? O sea, ya estás caído en esos terrenos ya, o sea... Me parece... Habrá sido una equivocación. De aprovechar las redes sociales para descotricar. Yo sí, de eso estuve varias veces. ¿Y te ha pasado algo? No me ha pasado. Entonces, no mames, te estás desprestigiando una marca por un pinchería. No lo voy a poner. Por una mala suerte. Bueno, fui a un restaurante, sí debo de decir, muy conocido en Torreón. Quiero entender que no fue una intoxicación, sino... Bueno, ¿qué es? No sé. El hecho es que me cayó mal la comida. Sí, bueno, comes cabrito, comes algo así. Sí, comes pesado. Y, pues, bueno, algo pasó en la flora intestinal. Se come bien ahí carne. No, se come cabrón. Y fuimos a desayunar y tal un pinche domingo. Y estábamos ese día con el señor Medrano y con Carlos Bianchesi Careca. 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 En el pseudopalco que tenía el Estadio Corona, el viejo Estadio Corona, porque era la última fila de la tribuna techada, en donde era un expendio de cervezas, una barra de cemento. O sea, una prolongación de la barra de cerveza. Se ponían los monitores, los micrófonos, tal. Y era... Estábamos ahí sentados con la pared. Aquí es la pared. Entonces ahí estábamos narrando. Tenemos a la gente al lado. Ahí, pero nada. O sea, son los síntomas. Primer tiempo... Humildad. Empiezo a sentir como en minuto 35, ese pinche tortijón que te empieza a dar. Y dices, ah cabrón. Se está moviendo algo eternamente. Segundo tortijón y más cabrón. Ya luego empiezas a sudar pinche frío y dices, venga, aquí ya valió más de todo, me voy a cagar. Tengo. Te vas a purificar. Entonces pasaba el micrófono con un poco más de continuidad. Dije... Medrano. Careca. 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 Pim. Yo... Sí, avanza Santos. Careca. Pim. Y otra vez. Uy, su puta madre. Dije, bueno, ya falta un minuto. Se acabó. Estamos en el valle. Vamos, medio tiempo. Chingue a su madre. Pum. El América. Perdón que lo diga, pero es una frase ya cotidiana. Era para Ferraria Mexicana. Coloquial. Coloquial. Con todo el mundo. Hasta los que le van a la América lo usan, así que no hay pedo. Correcto. Entonces, voy, me acompaña el George, que era como un proceso... Ya quisiera señalar los chabdomen un pie del George, ¿no? Porque apenas se está empezando con nosotros. El chofer, guarura. Chofer, guarura, todo. Y alcalde. Alcalde. Compañero de pedas. Acarizador de tortugas. Ahora tiene como doscientos camionetas. Chilero. Cazador de cocodriles. Empezó con un taxi, lo hemos platicado. Un día en un partido contra Tigres, nos mentaron la madre de arriba abajo fuera del estadio Correjo. Escupitajos. Rafa Puente se quería bajar a agarrarse a putazos con los de Tigres y los de Santos, las que queríamos ir al aeropuerto, nos patearon en el pinche taxi. Y hoy el cabrón, bueno, no tiene aviones, de milagro el punto George. Bueno, está así. Ha llevado a Chayanne en sus camionetas. Es secuestrable Gómez. Ese güey ya está cabrón. Bueno. Entonces me dice, vamos al pinche baño y al baño, ¿te acuerdas? Estaba al lado. Un vueltito, nada más. No puedes entrar, estaba hasta la madre, ¿no? Estaba hasta el huevo. Yo me cago porque... Como tú cuando te cagaste en Atlacomulco, en la caseta, y te limpiaste con la sección de espectáculos del Zoo del Toluca. Con la sección de espectáculos del Zoo del Toluca, pero como de tres meses atrás. Y quedaron marcas registradas. Desconozco. Porque la pintura es... Un día lo intenté grabar en Pachuca, y le aventamos agua a Rosica y yo, y salió un putadísimo de una gasolinería. Porque este güey también tiene la capacidad de cagar en cualquier lugar. Donde sea. Está bien. Este güey lo pones en la franja de Gaza, en los putazos, y se caga. Así es. Es que ahí te cagas porque te cagas. Yo no puedo hacer así, ¿eh? No, no, no. Este güey está muy cabrón. Fájate que solo puedas hacer popó en su casa. No tanto así, pero... Y se mentaliza muy cabrón, entonces... Oye, pero no. No. Digo, también su cuerpo lo tienen más adecuado y educado a esa parte. Ahora, es feo que te pase algo así. Pero, por ejemplo, lo que le pasa a Luis, pues bueno, va con su esposa X, ¿no? Lo que te pasa a ti, estás chambeando en una situación jodida. No, pues hay una frase que del mundo de la tele... O si estás con la novia, o alguna amiga, alguna... Imagínate, Xaguito. Estás ahí... Imagínate que estás ahí ya en el... En un date. En la posición... No, 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 no. No, no, no. Espera, no. Espera, todavía... Ya llegamos ahí. Todavía estamos en el date. Y te empiezan a hacer ahí el tradicional... ¿Cómo es? ¿Cunilingus? Y de pronto... No, no seas así. Imagínate, Xaguito. Salma la de Deus, ¿no? Su puta madre. Pero bueno, el hecho es que... Estoy ahí en el pinche baño y voy con el George, ¿no? Le digo, George, no mames, cabrón, vamos al... Sí, sí, Cristian, vamos. Nos meto al pinche baño, hasta su madre, el pinche baño, pues en Torreón. En esa época, no sé hoy, pero en esa época el único lugar donde supuestamente el mito era de que la comarca Laguna era nada más vendían chela en el estadio. Entonces el estadio estaba lleno desde las 12 del día y la gente estaba empedando, ¿no? Cinco de la tarde, medio tiempo, pues no mames, hasta luego el pinche baño. Llego... ¿Y con un pinche calor? Solamente una barra de estas metálicas gigantescas... Pa' mear. Pa' mear. Y dije, bueno, pues si los pinches cusados, pues Chilaquil no hay. No seas malo. Nada más había un ladado. O sea, era aquellos que tenían la fosa, ¿no? Y tenías que poner los pies. No, ni eso, Xaguito. Nada, cabrón. Nada más era pa' mear. Como Aguilita. Tú en el viejo estadio Corona tenías prohibido cagar. ¿Está clarísimo? Hasta en el becedor. Nosotros nos cambiábamos. Era tan chiquitito. No, no, no. A alguien se le ocurría hacer eso. Yo fui a cagar. No tenía que salir del becedor. No, yo fui. Para que vean. Ahí terminé, Xaguito. O sea, un momento en que de pronto digo, no mames, señora, ¿de dónde me cago? Y yo cagándome, güey. Y no te ríes. En el lavabo, güey. Dije, en el lavabo, chingue a su madre. No había puerta en el baño ni nada. Dije, me dice, George. Pues si quieres, lo saco a todos y me detengo, güey. Te van a violar, cabrón. Y a mí, güey. Se viene la gente que quiere mear y tú parada en la pichota. Y yo cagándome en el lavabo. ¿Se ripaba así de cabrón? Así, güey. Así, así, cabrón. ¿Escuchaste, Six? ¿Escuchaste o no, Six? Sí. Sí, también, también, ya. Sí. Está listo. Sí, 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 sí. Y le dije al Jordi, güey. Me voy a aguantar ya, güey. Ni pedo, ya aguanto un rato, pues voy. Segundo tiempo. Ahora te imaginarías a que dicen de cuplillas sobre el lavabo. Imagínate, güey. No, se fueron en la primera, cabrón. Entonces... No, pero la imagen es que se hace en Cobo, o sea, ¿no? Tienes que subir. Doctor, a ese momento... Igual me cagaba en el migitorio, yo qué sé, donde sea, no importa. O en el piso, qué chingado. El hecho es que ya estaba, ya está mi madre, pero sí quería un poco de privacidad. Claro. Pero no se pudo. Porque normalmente cuando pasan esas purificaciones, no, no dejaran mentir, viene con algunos ruidos, ¿no? Medio... No, no, va para todos lados. No, o sea, va para todos lados. Va para todos lados. Extraños, raros. Va para todos lados. No te inhiben de cierta manera, ¿no? Es correcto, es correcto. Aquí estamos desmitificados porque la gente piensa que leyendas de este calibre... Y no digan nada ustedes, no digan nada ustedes, lo tengo que decir yo. Yo los catalogo a ustedes como leyendas. Gracias, gracias. No, Chacón, no te la mames. O sea, Chacón, no te la mames. No, o sea... Les hablamos de los paquetes. Leyenda del Sorbricio. Leyenda del Sorbricio. Leyenda del Sorbricio. ¿Cuántos mundiales jugaste, Chacón? Mi Chiquimarco. Chiquimarco. Codesal. Archundia. César Ramos, cabrón 14. Ramos. Don León Padrobor. León Padrobor. R Márquez. Don Pascual. Dorantes. El Boni. Gaso. Maestro León Padro. Rames. Ramírez Cermeño. Gaso, Gaso. Rompemonos, güey. Ramírez Cermeño. Ramírez Cermeño. Tiene sus pelos de piesco. De Guadal. No, no, no. Que a mí no me ha parecido que le falten al respeto a Don Boni y que le digan Cuerpo de Uva y esas cosas. Por eso. Cuerpo de Uva él decía. Esas sí son leyendas del arbitraje. Y yo me permito mencionarles a estos señores. Gracias. Como leyendas. Entonces, las leyendas también cagan. Gracias. Para que la gente diga. Irán al baño, no irán al baño. Surran bombones. Rosas. Si ibas a alguna entrevista con algún personaje muy importante. Si ibas al fin de tu jefe. Siempre decían. Imagínate lo encuerado cagando. Es correcto. Posiciona esta parte y entonces dices. Ya llegas con un poco más. Ya te puedes cagar de risa en ese momento. Un poco más suelto. Un poco más suelto. O bromeaban. O cagas. O cagas. O cagas. O cagas. Calvin Klein, ¿no? O sea, como diciendo. No, no, no. No huelen. Para los fans. Imaginen a Sagito. Oye, bueno. Termino de contar, güey. Bien. Y luego, Cristian. Estaba imaginando a Sagito. Perdón. Haciéndose el candado. El candado. No, no, no. Una mano la tiene ocupado. Levantando. Haciéndonos el candado. Y tirándose la llave, güey. Andame. Ya, por fin. Entonces, este. Una cosa infinita. ¿Qué está aconteciendo, Sagito? Bueno, en fin. Entonces, ya. Segundo tiempo. Minuto cinco. Otra vez, pinche el tortijón de su. No, güey. Yo dije, esto vaya vale madre. Yo nada más rogaba que no cayera un gol. Porque ahí se armaba la del puto. O sea, Borguete. Ay, mira la chingada todo. Y empecé con la historia, ¿no? Ahí si vas a aflojar el mastín. Y empecé con distintas versiones de qué es lo que podía pasar. Entonces, digamos, ahí adquirí capacidad de mujer que tiene la capacidad de hacer mil cosas y estar pensando distintas cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Yo no puedo. Y ahí en momentos sí, ahí sí me dije, ah, cabrón. Todo muy cabrón. Porque me decía, López para González y la tiene Torres y la toca. Y yo por dentro estaba, a ver, si me cago, pues me cago aquí. Y mando al pinche Liverpool, al George, que me traigo unos pantalones, güey. Y ya, pues ni pedo. Se chinga Medrano y Careca. Y no, pues está muy manchado, ¿no? Y se llega López, ta, 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 ta. Y yo seguía pensando, dije, y retortijó otros Careca, Medrano. Otra opción es, chinga su madre, que me consiga una cubeta. Me cago aquí en el palco. O sea, en esta madre. Y también que se chingan estos güeyes y los que están ahí adelante y todo. O sea, el pedo ya era cagarme. O sea, ya no puedo. La opción es, me cago como sea. Pero si te cagabas te iban a... ¿Estamos de a ver? Sí, pero no. Porque yo estaba en la orillita, entonces Careca. Y entonces yo me cagaba de este lado. Y nada más podían oler, pero no me iban a ver. Entonces dije... Y yo seguía, ta, 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 ta. Y la seguía pasando. Ya minuto 18. Ya era de... Es como cuando quieres hacer pipí también, ¿no? O sea, cuando quieres pear... No, no, no hay problema. Yo ya estaba llorando. Yo ya estaba llorando. Entonces le digo... ¿La opción del baile era buena? Entonces le digo a Giovanni. ¿Están cansados a detener? Giovanni, el Flo. Estaba ahí de pie. No había lugar para sentarle. Entonces yo le digo... Oye, Giovanni habla al pinche Chano. Eugenio Díaz. Que estaba en cancha. Y él también narraba. Le digo... Dile que venga. Entonces empieza... Ya sube el pinche Chano. Minuto 24. Y le digo, wey... Entonces... Ya ves que los de cancha siempre los he dicho que nunca escuchan ni madre. Que todo es mentira. Sí, sí, sí. Entonces tú le dices... Oye, ¿qué le dice el técnico? No, pues está diciendo que hay que jugar... Pura chile. No escucha nada. Es pura mentira. Todo inventa. Entonces... Yo decía... Vamos a la cancha con Eugenio Díaz. Entonces... Y lo tenía aquí al lado y le ponía el micrófono, wey. Entonces el wey hablaba... El señor Medrano. Y... Ya no pude más. Entonces un momento que le dije... Chano, vas. Gárralo, wey. Me bajé. Me voy. Monarca se estaba siendo eliminado. Ya desde el partido de ida. No había caído gol todavía. Cuando voy bajando la gente me empezó a gritar. Cuando me metí al baño y no pude cagar. Me dijeron... Cuando esté nuevo estadio van a estar chingón de los baños. Me gritaba la gente. Entonces las metí a la madre. Me fui. Luego cuando me voy bajando me dicen... No te vayas. ¿A poco ya te vas? Porque eliminamos a Monarcas. Como es de Azteca. Ya había una relación. Bajo. La gentil directiva de Santos como siempre. Voy al vestidor de Santos. Equipo local. Le pintan huevos. No te dejan pasar. No. ¿Le explicaste lo que estaba sucediendo? No, no dio el tiempo. En la cara se notaba. Dame chance de entrar a tu pinche baño. No. Pinche chaparse del año. Voy a Monarcas. Y en Monarcas me dejan pasar. No con muy buena gana, pero me dejan pasar. Estaban los utileros ahí arreglando un poco más las cosas. Ya el equipo estaba a punto de terminar. Estaban escuchando música en el partido medio. Tenían la radio del partido y un poco de música. Y wey. Ese pinche baño. Doctor, como dijo este wey quedó inutilizado. ¿Rolido? Sí. Empecé como el conde de Sade. ¿Te acuerdas? Que empezaba a escribir con las manos llenas de mierda en la pared. En la pared. Estaba en un encierro. Entonces el... Poemas y su puta madre. Yo empecé a escribir. Ya no mames. Ya estaba haciendo yo ahí. La uña. Como Bob Roswell. Árboles felices y su puta madre. Estuve 10 minutos. Me empezaron a hablar de México. AM. ¿Dónde estás cabrón? Sí. Dije pendejo. Estoy cagando. No mames. Me estoy muriendo. Lástima que no había video para... Pues claro. Acá estoy puto. No. Me chingo de los instagram stories. Sí. En vivo. Así que estoy. Porque los de mis amigos del tergiversal. ¿No? Del universal. Dijeron que me había dado casi un infarto. Empezaron a marcar por teléfono. Ah o sea. En serio. O sea. Que yo era una mamada. Que porque me había ido. Cayó un gol. No narraste. De Santos. Me valió madre. Ya regresé como al minuto 38. Acabé el pinche partido. Y ya. Pero. La enseñanza era. No podía yo dejar al aire tirado. Entonces busqué. Las soluciones. La otra es que me iba a cagar ahí. Pasara lo que pasara. Si no hubiera nadie que narrara. Ahí en los pantalones. Me cagaba. Acabó el puto partido. Medrano y otros se iban a vomitar. Los plateístas de alrededor me iban a insultar. Los vendedores de cerveza. Se iba a pasear dramáticamente el estadio. Me habían echado un poco de espanto. ¿A ti nunca te pasó nada? No. Nunca. Es que la medida trae tu cuerpo o no. ¿Sabes qué pasa? Bueno. Hay una imagen de Gary Lineker. ¿Sabes quién? Claro. Gary Lineker se cagó en un partido con la selección de Inglaterra. Inglaterra. En el mundial. Y él. Claro. No te das cuenta. En Italia. No te das cuenta. Hasta que él empieza a explicar. Él hay un momento en que se tira. Y se empieza medio a arrastrar. Y luego ves como se limpia la mano con el pasto y la che. Se estaba cagando. Y había pocas cámaras. O sea. Pero hay una. No se ve. No. No. Situación es la verdad. Gary Lineker. No mames. Campeón de goleo en el 86. O sea. Los demás los menos. Y tú chacó la parte de. Siempre te cagaste. ¿Sabes qué? No físicamente. Pero los partidos importantes siempre cagados. Era otro tipo de caganero. Una vez nada más me pasó que empezó a llover. Y me dieron ganas de mear. Ah. Pues ahí measte. No. La verdad que no. Es que la mea es mucho más sencillo. Si. Y te empiezas a mojar. Y ya haces esa sensación. Me dieron ganas de mear pero no. O sea. Si me aguanté. Y como tú dices. Estás pensando en otra cosa. Y ya. Se me fue. Es que eso es más fácil de controlar. El coche se meaba en las tandas de penales. Si. Se meó en la primera vez. Porque tenía ganas de mear. ¿No? Contra Yugoslavia. Y funcionó. Si. Y luego ya el pinche Bilardo le dijo. Te meas otra vez cabrón. Contra Italia. Le dijo. No mami no tengo ganas. Pues toma agua y te meas hijo de puta. Ya sabes. Y se meó y paró. Dos penales. Ajá. Lo cuenta. Pero bueno. La meada ahí pues si escurre. Un poquito. Agua. Y más estás en una cancha que hace mucho calor. Si. La calabaza es la calabaza. Calabaza es la calabaza. Ay. Cuando viene de enfermedad. En Torreona. Olvídate. Pinche calor de la chica. En Correcaminos. Con Zambulay. Con Zambulay. Bufándote aquí atrás. Que te cagas ¿no? También. Frío y calor. Otro tipo. Te da frío y calor. Otro tipo. Otro tipo. Zambulay. No mames carajo. Ah bueno. Hablando de esas cosas. La anécdota de San Francisco va por ahí. Estábamos. En un partido de la selección. En donde. México juega en Oakland. Un sábado. El domingo. Que es la cancha de los Raiders. Si la de los atléticos. Si los Raiders. El coliseo de Oakland. Dicho sea de paso. Ha sido el único lugar. En la historia de los Estados Unidos. En donde cuando llegamos una noche. A hacer un enlace. Te acuerdas doctor. Acabamos de hacer el enlace. Al lado estaba la arena de los. Donde jugaban los. Golden State Warriors. Es un complejo deportivo. Bastante viejo. Y afuera hay un Dennis. Que son de 24 horas. Digo. Tú sabes. Para la gente que no conoce. La situación. O no está muy familiarizada. Pues después de las 11 de la noche. En muchas partes de Estados Unidos. Todo cerrado. Es muy difícil encontrar donde comer algo. Y entonces estábamos ahí. Qué pedo chabdomen eh. Fuimos a. Qué pedo pincho chabdomen. Hubo algún accidente. Algún choque. Vas a salir con tu clásica. Ahí va a ser su mamada. No. O sea. El doctor le pone. No. Ya. Ya. Ya le hiciste. Ya. Qué chingo. Entonces. Vamos al Dennis. Entramos al Dennis. Y de pronto. Dos muchachos se nos acercan. Con traje. Y nos ofrecen seguridad privada. Dijimos. No. Pero. ¿Para qué? No. Pues para comer aquí. Cabrón. Ah. Vamos a su mamá. Así. Viste. Viste la. Esta de. La de Homero. Sí. Esas pinches memes. De que. Entra y sale. Nos fuimos a la chingada. Nos quedamos sin tragar. Y nos fuimos a un pinche hotel. Que. Estaba muy cerca del estadio. Bastante tétrico. Entonces. México jugó un sábado. A las. 12. A las 3 de la tarde. Ahí. Acabó a las 5. Más o menos 4. Y nos fuimos a San Francisco. Con Rosique. Que ese día. Había participado. Tenemos el doctor. Eh. Un servidor. Y. También iba Greta Rojas. Iba. Entonces estábamos ahí. Fuimos al hotel Ritz. Porque el gasero había hecho una reservación. En el restaurante del hotel Ritz. Ya sabes que el gasero. Ahí. Es un cabrón. Top. 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 Llegamos. Llegar con tiempo todo. Ustedes saben bien que en Estados Unidos se empieza a cenar como a las 5. 5 o 6. Está muy cabrón. Bueno. Pero llegamos y el pinche restaurante estaba todo encerrado. Entonces pues decidimos meternos a un como el barecito que había al lado. También estaba vacío. Cosa extraña porque generalmente está lleno pero pues era un sábado. Todavía no empezaba. Entramos al pinche bar Saguito. No estaba ni el bartender cabrón. Y no nos estamos cagando de hambre. Pues yo vi las aceitunas para los martinis. Y me las empecé a chingar y las traje y tal. Llega un cabrón. Me arrebata las aceitunas. Y se va muy pinche digno. Pedimos algo de tomar. Ni nos pelaron. De pronto nos llaman para el pinche restaurante. Yo emputadísimo. Voy a la gerencia y les pregunto que si este era un pinche Ritz. Y me dicen si. Le digo este es el Ritz. Me dicen si. Le digo pues no parece cabrón. No. Digo porque seguramente nos la van a dejar caer muy mamón. Pero su servicio. Es una mierda. Le dejando mucho que desear. Bueno. Entramos al restaurante. Se come tal. Terminamos. Al otro día viajábamos a. No sé si a México. Temprano. O íbamos a otra ciudad para otro pinche molero. El hecho es que. Nos quedamos cerca en un hotel que estaba por el aeropuerto de San Francisco. En la cena pidió vino. Vino. Con sabor a madera. Siempre decía el wey. Y a Sotobosco. Eso. Y dejaba. No. No sé. 100 pesos la cuenta. Y de propina nos pedía 120 a cada uno. Eso es wey. Pero como cabrón no. Sí. O sea más. Igual que tú pinche. Y de ahí viene la frase. Que el dinero hay que ponerlo en circulación. Para que regrese. Es el único pendejo que daba el 700 por ciento de propina. Exacto. Muy esplendoroso. Muy cabrón. Puta Toma. Es más. Dono tres pinches gimnasios. A los allegados. A los allegados. Este. A un hangar de United. Sí. Estábamos a cuatro kilómetros del puto hotel. Y no lo encontraba. El hangar si veo. El hangar de United. Y United. No mames wey. Entonces. En el trayecto rumbo al aeropuerto. El doctor. Venía ligeramente tomado. No venía borracho. Cabe destacar. Pero sí estaba ligeramente enfiestado. Y cuando se enfiesta. Tiene una capacidad. Muy agradable. De insultarte de arriba abajo. Pero ya. A veces hasta con cierto dolo. Luego se le quita. Y ya dice que no hay pedo. Entonces estaba ahí. Pero wey nos van a. Te pa. Pues me paré. Ahí como que era una pinche. Cuchillita. Como la salida para la derecha. Una Y. Una Y. Ahí wey. Le dije. Doctor. Si nos agarra la policía wey. Vamos a acabar wey. Ni los del 911 lo salvan. Puto. Vamos a ir a la pinche cárcel wey. Oh cielo. Fue terrible. Estaba yo ahí. De pronto. Y lo recuerdo perfectamente. Te acuerdas. Me recuerdo perfectamente. Como se paró Cristian. Si. Y entonces. Se lo hablaron al 911. Y la chingada empieza. Y entonces dije wey. Y el doctor. Fíjate. Voy manejando. Rosique ahí. Greta acá. Y el doctor García empieza. Cristal abajo. Rosique. Empieza a mear. Contra la llanta. No se bajó. No como. Se bajó. Ah. Perdón. 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 E ahí se aplica el charpió. Andale. Freeway. Maleza. Salida. Freeway. Por el aeropuerto. Doctor meando en el freeway. Pero eso es normal. Es infracción Saguito. Hasta en México. Sacино aquí es normal. Conservarías. meando y dije bueno nos va a caer la pinche policía y el wey veo la fascia la defensa el cofre es en la puerta la llanta meó todo wey y aparte de todos los que meaba y nos y se meó en la llanta se meó en todo el coche lo lavó lo lavó el puto vehículo un fenómeno el doctor por suerte otra vez se subió al vehículo más pedo porque le dio el aire después cuando se sube a rosy que a mí nos hace el tradicional que hubo puto y tú no mames tanto miembro como testículos las gamboretas sintiendo que te estaban dando una amibiasis y bueno fue terrible esa es otra de las cosas en donde el doctor no pudo sostener sus fluidos y se meó en pleno freeway contra la justicia contra la justicia pero doctor dice doctor dice que es la parte de su cuerpo que tiene más limpia que por eso no nos preocupemos cuando nos toquetea eso es lo que él dice cada vez que va al baño y no se lava las manos y no se llega a lavar las manos por alguna circunstancia si mea es que es el escábala escábala así sale a la cancha lo tengo muy limpio muy brillos y te pasan las manos por el rostro es una cosa una mentira saguito vélez 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 pero qué pedro si igual si no vamos a dejar güey no llegamos a ver un pinche toluca tiene una convocatoria que te cagas güey la neta si estoy viendo aquí vamos a llenarles el estadio saguito puro cuatro tolucos van a ver cuatro están muy motivados los galácticos el director de cámaras y de producción de chivas tv es del chorizo power también es correcto nuestro amigo nuestro buen amigo este todos somos de chorizo power aquí nada más que son pinches chorizos powers escondidos de closet pero en la semana la furia como como los perjudico es copita güey en la el domingo estamos iniciando el campeonato no está viendo el que tenemos ganaron ganaron de la monarquía pero 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 seguimos manteniendo al primo de este güey al este tal santiago garcía y robando en el club no juegas un año está cobrando el puto contrato está becado y tenemos a de por vida tenemos varias herencias del señor de león que nos dejó ahí no podemos zafarnos es correcto no podemos hacer mucho el equipo y chepo tampoco es un hombre que sea muy arriesgado para ir hacia el frente entonces hoy en día estamos complejos yo creo que si le citó su servidor ponemos los botines de creo que nos vamos a ver más que se está todavía para perfectamente 20 25 una polémica muy fuerte doctor con a robar juntos estos dos güeyes las estrellas de la américa contra las figuras de chivas leyendas de la américa contra figuras de chivas leyendas de la américa contra figuras de chivas ¿de dónde fue? san juan de los lagos san juan de los lagos hay un tema de derechos me volví a vestir de negro porque iba así cuentan que hubo un bueno primero se malbarate este cabrón va por migajas no sabes no te digo lo que cobra porque te mueres es como de los cachetes déjalo ahí chacón deja de mamar lo estás chingando en el mercado pero ya somos osos ya somos osos con zaguito si vas a hacer eso no cobres claro si estoy totalmente a robo no pro bono estoy totalmente a robo no un tema de dignidad quiero ver que vayas no yo hubiera agarrado no yo le hice lo que hice con lo que me dieron yo fui a la basílica a la iglesia a donar y lo doné un diezmo un diezmo un diezmo por eso es aparte más una leyenda una leyenda más grande no no es correcto el es un tal nombre de dios san juan de los lagos ahí a la virgen fíjate que tengo que decir una cosa si fuiste a visitar la virgen tú no fuiste no no puede ir porque se complica un poco porque había mucha gente muy teñido muy teñido me mandó los sobres exactamente no estoy sin afán de molestar el día de hoy vi el video de la final que pierdes contra pumas y al inicio del juego se acerca toniño el bíblico con el doctor y le regala una biblia wey quiero pensar que el doctor la tiene guardada esa biblia le regala la biblia no o la de tu niño o la de tu niño o sea la de tu niño la tiene guardada la de tu niño la tiene guardada no se lo guarda por todo digo como preguntame una peña es correcto y en la entrevista a José Ramón le pregunté que te regaló tu niño es el libro más libido del universo una biblia mojigato no pero aparte es a tu niño no pero él tenía esa costumbre él escogía un jugador de oro es correcto no se bajo que parámetro él escogía el jugador figuras al doctor figuras iba y le entregaba al doctor puede ser eh pero no era el capitán del equipo verdad no 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 él se acercaba era él porque tu niño tuvo una infancia creo que muy compleja difícil complicada pasó por momentos muy turbulentes en su vida y de repente el señor lo cambió y por eso acostumbraba a regalar una biblia como dice Luisito él escogía a cada jugador rival exactamente y tu y doctor no eran muy cercanos a tu niño va por lo que no a mi me regaló una también una biblia yo también jugaba con él yo porque iba a ser cercano a bíblico pendejos y jugaba con él cuatro veces no tiene nada de ser periódico es correcto es correcto en el torneo de liga y en la final es correcto nada más juez con él o sea este güey está cagado pero del cerebro o sea no entiende nada no entiende nada es correcto escucho lo que está diciendo el doctor Maciel por favor y raro me llama la atención porque no te le regalaba a los defensas ni con esa sudadera se te pegue nada más se le regaló la admiración la admiración la admiración y muy decente le agradezco que como no menos de catorce sí catorce veces era muy reiterativo en esta etapa de su vida yo era terrible cómo has mejorado oye mi edición es malísima güey pero en ese entonces imagínate hace 30 veces era terrible 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 sí una adicción y entonces en qué estábamos perdón san juan del lado ah sí san juan del lado fueron a jugar y déjame decir hay una polémica la verdad no sé porque le estoy dirigiendo la palabra pero la verdad lo quiero mucho ¿cómo fue el partido? el trámite el trámite ese es un juego vida nueva azar los rencores hay que perdonar ¿te acuquilló? un pénalty clarísimo clarísimo sobre mí montes de oca la partada que me dieron casi me contura la rodilla traigo creo que todavía cicatrices todavía ¿y tú para que andas jugando todavía? ¿a las 52 años de edad? o sea que mi compañero de profesión hoy en día, de labor, iba a ser justo, equitativo, iba a marcar el penalti, si nos estaban dando una zarandeada. Éramos 12 contra 11 y le estaban poniendo un baile. Nos dieron un baile, pero mi orgullo dijo, por lo menos voy a hacer algo, por lo menos voy a hacer algo para dejar en alto el nombre de las poderosísimas. Voy, peleo, hago una arrugada, todo, me dan un pinche madrazo, yo seguro Chacón ahorita va a marcar penalti. No, porque aparte Chacón, te acostumbró toda la vida a que él ahorita estuviera contigo y dijiste, No, 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 no había necesidad, no había necesidad. No había necesidad. Es un penalti clarísimo y Chacón, qué no sé por qué. Marcó, marcó, decretó la falta, decretó la falta. Marcó falta, fuera del aire, Luisito, fuera del aire. Oye, fue metro y medio afuera. Metro y medio afuera. O sea, metro y medio, metro y medio. Imagínate las luces, güey. No se ve ni las líneas. Si cuando iba a la Azteca no vayía yo. Está bien Chacón, está bien Chacón. O sea, estaban con velas alumbrando el puto Azcadio. Con los coches, con los coches, con los coches, y los coches. Imagínate, 7 de la noche, el Azteca con 9000 lúmenes no veía ni madre. De hecho, pusieron los coches, los organizadores, eran los coches alrededor de la cancha para alumbrar. Estaba indignado. Se para, se para, y como no le marqué penal. Me voy. Bueno, ni adiós, viejo. Se salió del partido. Y con la pelota. No, no, no. Se llevó las muñecas. Me llevo las muñecas. Yo ya no juego. No llevo muñecas, estuve a punto de madrearlo, pero dije no, me voy a controlar. Saguito, un jugador, porque les puso una toquetiza. Un jugador en retiro como tú, máximo goleador de la América. Me calenté un poco. ¿Qué andas haciendo en esas canchas tú? Yo fui porque Saguito iba. A cuidarlo ibas. Supuestamente, me sentí respaldado. ¿Cómo quedó el partido? 15-1. Perdimos 4-1. Perdimos 5-1. Perdimos, dices, cabrón. O sea, ¿cómo? Perdón, perdió. Perdíole contra 11. Y aún así. Es que el árbitro lo llevaron los de la América. Los de la América lo han llevado siempre. O sea, con ese pedo. 8-1. Y ni así pudimos, cabrón. ¡Mamén, cabrón! 8 contra 1. ¡Ah! Saguito, ¿y cómo no dices que te echaste dos clavadazos antes? Sí. En donde lastimaste la cancha porque querías... ¡No! ¡Le canto! ¡No! ¡Faltas clarísimas! ¡No! Ramosito, Ramón Morales. Ah, no. Ramón Ramírez. Pero, ¿y de tu lado a quién tenías así importante? Ah, puro crack. Tenía, este... Almore. Almore Mosqueda. Ah, Saguito. Es que, es que Saguito, como dice, lleva toda la plata, lleva pura pedacera. Tenía, como dice. Para llevarse toda la lama, eh. Están buenos, eran malos, bueno. Pecerra. El portero. Bueno, por razón. Oye, gente. Que tabuelance la forma de pedo en una jugada. Claro, claro. Cuenta eso, Chacón. Cuenta, cuenta. Ese, ¿no vas a marcar o qué? Dijo, güey. Cuando estabas mamado, no te tenía miedo. Ahorita se panzó en menos, güey. O sea, viste nomás. Mira a Chacón. O sea, mira a Chacón. O sea, pero no entendemos nada, entonces, de estos partidos. Es correcto. O sea, Chacón va, se arriesga físicamente a que lo agredan, güey. Así es. No cobra. Así es. ¿A qué va Chacón también ese juego? No, pero ya, ya está armado, ¿eh? Ya está armado, ¿eh? Ya llegó una conclusión. Puro por después de esa jugada. Saraguito te voy a hacer campeón goleador, Saraguito. Incluye 2 penales. Incluye 2 penales. Todavía no me convencen los morelos. Le voy a hacer campeón goleador es de la Talacha. De la Talacha, أيation. el Amérique que lleva el árbitro. Para estar acostumbrado, Saraguito. No, 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 no. ¿Qué incluye? ¿Un penal o dos penales el passedo? Incluye un paquete. Emalese tu nováis. Una expulsión. Se recuerde que engajen. No, no, no. ¿Oye, 12 contra 11 no pudieron. Incluye monopolización de la pelota. Todavía el desgraciado, el médico de Chacón, todavía me inscribió después, ¿dónde estás? ¿Ya te fuiste? O sea, ¿me querías o qué? O sea, todavía que no lo podía ni ver, no lo podía ni ver. ¿Quién iba a contestar, desgraciado? No, muy mal Chacón porque no pudo el espectáculo. Tú le pitas penal a Chacón aunque sea a dos metros de toda la área, la gente va a estar agradecida. Y si lo falla, se lo repites y se lo repites y se lo repites. O sea, que lo tira el Jägger Martínez y a la meta. O sea, o sea, o sea, hasta Montes de Ocas le dio pena, o sea, se agachó la cabeza. O sea, rojo rojo de lo encabronado que andaba ahorita, Saguito. Le decía a todos, corran, corran. Sí, porque la verdad, ese instinto de orgullo, orgullo. Oye, ¿qué pasó con Germán Villa, Saguito? A ver, cuéntame, ¿por qué aparece así tan...? ¿Es más fácil el Carlos que dar la vuelta a la Sevilla? La polaca, la polaca, le está comiendo, le está comiendo. Eso de ser el pinche operador de todos los deportivos en el Estado de México. Es correcto, en el Estado de México, una buena vida. Se le pasan las comidas. ¿Negro Santos no fue? No, ese no fue. Porque no corre mucho, pero tiene una cadencia y técnica. Da la impresión de que ya hay direcciones. Luisito Ramírez y Ramón Ramírez les pusieron un 20 bailes. Ah, no. Parece que estos partidos... Bueno, también jugó Cecilio, estaba Cecilio, Michechi con la rodilla medula podrida. No, 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 Cecilio de los Santos. No, no, Cecilio de los Santos, Tahuilanque. Parece que estos partidos no van a durar mucho porque ya se ha quedado a... Kevin Rojas, yo pensé que iba a correr, yo pensé que iba, no, pero estábamos, el equipo... ¿Hay divisiones en esto? ¿En Chivas ya hay divisiones? No, nosotros no. ¿Y en los tres hay un poco? A mí, Negro Santos, me están cepillando. No, 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 lo que pasa es que son muchas figuras. Luego, Luisito Hernández está bien armándezado, o sea, sí, sí, sí. Muchas figuras. Hay divisiones, hay divisiones. Yo me llevo bien con todos, con todos mis amigos. Es que está muy partida la generación. Es correcto. O sea, porque, por ejemplo, Ramón Morales no es de la generación de ustedes. Hay cuatro o cinco nombres que dicen, no mames, ¿no? Aparte, es correcto. Bueno, yo estaba jugando chavitos que acababan de retirar. No puede ser el torneo pasado. Luego, luego, con los pretextos, Aguita. Luego, le voy a, güey. Había chavitos que se acaban de retirar Montes Vioka, cabrón. Te estaba marcando a ti Montes Vioka. Al Chengo Trejo. Montes Vioka, Montes Vioka entró al minuto 40 para hacerme un penal que el señor no quiso marcar. Oye, ¿estás jugando 90 minutos, Aguita? 90 minutos. Te digo, corro más que Kevin Rojas. Claro, las robaderas. Para que vean. Se salió con las muñecas, Aguita, en un minuto 80 más o menos. Muñeca. O sea, para que vean. Cara dura. Cara dura. En vez de marcar un penal a favor de su amigo. Aguito, apúrate. Ya somos socios, Aguito. No, no, no. Aguito. Socios. Méteme en el paquete, Aguito. No volvemos a perder uno. No volvemos a perder uno. Es el cínico. Digo, este fue un calambre para que veas. Que, por cierto, tenemos alguna noticia por ahí, ¿verdad? Que se está cocinando en el medio del arbitraje. Se está cocinando en el medio del arbitraje. Se viene una bomba. Andando de cosas raras, ¿no? ¿Vas a ocupar tu lugar de Bricio? No, no, no. Aunque casi no me juntan, pero estoy aquí a toda mano. ¿Le vas a hacer la cava a Bricio? No, no, no. Todos mis respetos para el señor Bricio. Porque aparte acaba de declarar que los árbitros se equivocan una vez cada nueve partidos. O sea, ¿se ha comprobado medio? Sí, se ha comprobado. ¿Qué pasó, campeón? Hay un error a raíz de la... Buenas. Un error cada nueve partidos. No sé qué pinches partidos ven, señor Bricio. Bueno, hemos llegado. A ver cuántos nos chingamos hoy. No, viene el hombre del peinado inteligente. No, ya con el peinado inteligente estamos hechos. Estamos hechos. ¿O Marcos o no? Cabe destacar que la última vez que nos presentamos en esta pinche cancha, doctor, se armó un pinche pelo con el gol de Triverio, que si fue gol o no fue gol. Es correcto. Cuando se estaba medio estrenando. No, 14 días de solucionar si a veces no hubo gol o no. Un desmadre. Aparte no fue gol. Nunca. Es correcto. No rebasó la pelota. Para mí claramente lo rebasó. Pero el bar todavía no estaba depurado. No estaba. ¿En qué momento se depuró? O sea, 25 minutos. Sí, sí, sí. Es el bar. Era Pérez Durán el árbitro. ¿Era Pérez Durán? Sí, ese. Ese Pérez Durán que desmadre se ha armado. Ese güey, ese y Santander de pronto les gustaba, ¿no? Armar sus pinches. No, Santander desde que el Dios lo purificó. Sí, sí. Ha tenido actuaciones. Hoy, hoy, hoy con la máquina. Desde que se prensaron la mano como dos. Es correcto. Y me veía así. Y yo. Y su pinche madre. Yo me sube. Te cagaras, cabrón. Yo me sube. Yo me sube. Está grandote, hijo de puta. Hay cosas tan desagradables y que te den la pinche mano. Aquí no, uno puede conseguir. Y te la amplí. Y te la amplí. ¿Sabes quién así hacía? Digo, a mí me saludó una más dos veces en su vida. Lalo Trelles. Y te apretaba así, cabrón. Te hacía mierda. Yo dije, puta, así nos odian, ¿no? Nada más para salir. Y después lo acomodas. Sí, que si es, güey, no mames. ¿Te acuerdas de la final? Bueno, sí, te acuerdas. Ahí es. ¿Solo es Toluca? Cuando se acaba del partido de a la vera, güey. Ah, qué interés así. Ah, con la que le apretan de mano así como siendo desgraciado. Así te quería hacer. No, como diciendo. Así te quería hacer, cabrón. Así lo iba a hacer. ¿Por qué no me marcó el penalti? Digitando, hijo de puta, nuestros finales, cabrón. ¿No? Mira, así es con la única forma en la que pueden eliminarlos. Es un pinche baile ese día también. A tu madre, qué baile. No me acuerdo. El evento 2 ya había ganado el partido. Bueno, a Xolos ya nunca más ganó nada, ¿no? Y hasta nos fuimos de ahí, ¿no? ¿Y eso qué? Adiós, adiós. ¿Y ustedes qué han ganado? Adiós. A raíz de ahí. A tu madre. También. De con Roberto García Orozco. ¿Sigues grabando así? Vámonos. ¿Vámonos?